En el municipio de Sonzón se han venido presentando nuevos casos de hurto en establecimientos comerciales. Dentro de los últimos casos se encuentra el ocurrido en un establecimiento ubicado en el sector La Cañada. En este caso pues lo que podemos establecer mirando el circuito cerrado de televisión es la misma persona que ha cometido ya tres hurtos en los días anteriores. Como ya lo dije en la nota pasada, esa persona pues lastimosamente no se puede capturar porque no existe la flagrancia. Entonces al no existir la flagrancia nosotros como policía no podemos actuar para ponerlo a disposición de autoridad competente. Pero pueden tener la tranquilidad los sonzoneños que con nuestra policía judicial y articulados con la Fiscalía General de la Nación ya estamos trabajando para emitirle una orden de captura a esta persona. Porque ya son tres hechos delictivos de los cuales tenemos el suficiente material probatorio para identificar a esta persona como responsable de estos hurtos. Entonces esperamos que con estas diligencias que hacemos ante la Fiscalía General de la Nación en los próximos días se le pueda emitir una orden de captura a esta persona que es la que ha venido cometiendo los hurtos en las madrugadas en el municipio de Sonson. De igual forma se avanza con las investigaciones que permitan dar con la identidad de aquellas personas que vienen adquiriendo los elementos hurtados. Recordar que se tipifica un delito de receptación, o sea si una persona en condición de calle adicta a sustancias alucinógenas va y te va a vender un celular, una cámara, no sé, un taladro, etc. Pues obviamente que debemos tener cultura ciudadana e inmediatamente desconfiar de esta persona porque pues obviamente debemos poner en conocimiento de las autoridades competentes para verificar de a dónde una persona que está en condición de calle, que es adicta a una sustancia alucinógena, saca estos elementos. Entonces no prestarnos para seguir con la cadena del delito. El capitán Camilo Andrés Suaza reitera el llamado a denunciar de forma oportuna este tipo de situaciones. Podemos partir de un primer hecho de denuncia que puede ser a través de una llamada al cuadrante, una llamada al comandante de estación, una llamada al comandante de distrito que nos alerta de la posible comisión de un hecho delictivo. Ya si al llegar al lugar ya se materializó este hecho delictivo, pues ya esta persona sí se va a acercar a las instalaciones policiales, a la estación de policía de Sonson, a la Sijín de Sonson o a la Fiscalía General de Sonson a interponer una denuncia formal por un hecho delictivo que se pudo presentar. Ya que de acuerdo a esto la Fiscalía General de la Nación da una orden de trabajo a policía judicial para que empecemos unas labores investigativas. Si no se denuncia, lo más probable es que el hecho va a quedar en impunidad porque no vamos a tener herramientas para poder iniciar una investigación que pueda dar con el paradero oportuno de las personas que cometen hechos delictivos. Dentro de las líneas habilitadas para la recepción de este tipo de denuncias se encuentran la 321-841-2620 del cuadrante de policía, la 320-306-3691 del comandante del distrito y la 321-838-6369 del comandante de estación.